Es una campaña federal, Ciro, es los apoyos logísticos y financieros para la campaña de nuestra candidata Xochitl Galvez, pero también tenemos campaña para los senadores y para los legisladores diputados federales. Lo confiesa Alejandro Moreno, ya le dio todo el dinero que le correspondía a Xochitl Galvez, el 65% de su presupuesto. Pero Xochitl, quien se quejó y dijo que no le han dado ningún recurso, se lo gastó todo en andar pagando bots en contra de Claudia Sheinbaum y del presidente. Ya te andaba todos los días con poner tu hashtag, ya saben cuál, contra el presidente Xochitl, pues ahora mira, te quedaste sin dinero, el PRI y el PAN no le van a dar un centavo más. ¿De dónde creen que lo va a sacar? Va a ir a pedirle a la maña que se lo dé, va a ir a pedirle a Claudio González más dinero, pero de eso vamos a platicar en este video y sobre todo cómo es que el presidente definitivamente dijo yo ya ese tema de Xochitl va en picada, ya me vale y da tremenda confesión desde Palacio después de una reunión que tuvo y dice el sistema de salud va porque va. De eso vamos a platicar familia, gracias por suscribirse en este canal. Yo soy Carlos Contreras y les doy la bienvenida. Escuchen nada más el poderoso mensaje que dio nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera en donde después de una reunión en Palacio Nacional dice ok, entendamos que todavía me quedan unos meses para irme, pero antes quiero dejar en claro esta. Esta va a ser su última y la más poderosa de las misiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es todo un desafío. Dicen nuestros adversarios que no vamos a lograrlo. Nosotros decimos que sí, aceptamos el reto, el desafío y nos vamos a dedicar en estos seis meses que nos faltan, vamos a estar trabajando con intensidad con este propósito, que no falte ninguna medicina y que no falten los médicos. Y estamos tomando una serie de medidas para lograr, están comprando medicamentos en otros países, porque antes cuando predominaba la mafia del poder que tenía el negocio jugoso de la venta a las medicinas, empresas manejadas por políticos influyentes, estaba prohibido que se compraran las medicinas en el extranjero. Ahí tenemos la confesión del presidente. El presidente, en seis meses que le quedan, se compromete familia a dejar trabajando el sistema de salud, mejorarlo, por supuesto. ¿Y saben por qué? Porque el presidente ya definitivamente se deslindó de las campañas, dice, ya veo que va a ser Claudia la que va a ganar, por supuesto, que lleva una ventaja casi de 30 puntos por encima de Xochitl Galvez. Y como ven las cosas, la verdad es que, pues el presidente dice, solita, solita, va en picada, se puso la cuerda. Y fíjense nada más, un consejero, aquí lo tenemos, pues dice, ¿no? Sergio Gutiérrez acusa a los consejeros del INE, este diputado, acusa de que supuestamente los consejeros del INE han pasado por encima del tema de los bots. ¿Cuándo? Pues ya se confesó. Si ustedes se ponen a ver en qué se gastó el dinero Xochitl, pues ahí le andaba por pagar los bots para crear los hashtag encontré al presidente, porque de pronto se le acabó el dinero y se acabaron los hashtag. Yo pregunto aquí, ¿quién ha sido más dañino para la democracia, Luis Carlos Ugalde o Lorenzo Córdoba? Qué difícil, qué dilema. Y ahora pesa sobre ustedes, sobre alguno de ustedes, en su caso agregarse esa lista, que quede claro y también que no distorsione el Partido de Acción Nacional, que es el responsable de esto. No estamos hablando de libertad de expresión, no ese es el tema, es dinero que incide en el proceso electoral para generar tendencias artificiales en Twitter. Perdón, señoras y señores, eso no es libertad de expresión, es intervención en el proceso electoral con dinero ilícito, presuntamente del extranjero, es otra cosa. Nuestro punto y nuestra petición es que se analice este tema novedoso, ahí sí hay coincidencia, pero con herramientas ad hoc para el fenómeno. Aquí está la prueba de que las herramientas actuales no sirven. ¿No lo quieren ver? ¿Van a seguir cegados? Ahí está la confesión y efectivamente lo confiesa y dice que Xochitl pues está pagando, está pagando, ahí se le fue todo el dinero, la verdad es que a Xochitl se le fue todo el dinerito y miren nada más para que lo vean, para terminar de sumarle y para que vean que no es un invento familia de nuestro presidente, resulta que la encuesta de calidad e impacto gubernamental del Inegi, pues a ver, recordemos la percepción que tienen respecto la del año pasado, que se da a conocer en este 2024, se da a conocer la percepción que tienen los mexicanos respecto al sistema de salud. Esto es lo que dice el Inegi familia, no lo dice el presidente, no lo dice Morena, lo dice el Inegi. Muchas gracias. Para responder de manera concreta al tema primero de Insabi. En efecto, los servicios de salud estatal están incluidos, han estado incluidos en la encuesta prácticamente desde el 2013. Por ejemplo, el servicio de salud estatal o seguro popular hasta el 2019 tenía una satisfacción de 47.2, es decir, 47.2 por ciento de las personas usuarias del Seguro Popular estaban satisfechas con ese servicio. Eso es hasta 2019. 2017, 47.7, 2015, 47.7, 2013, 54.9. Sin embargo, el Insabi se instaura, si mal no recuerdo, a principios del 2020. La primera valoración del Insabi en 2021 es de 54.5 por ciento de la población usuaria estuvo satisfecha con ese servicio y en el 2023, 58.1 por ciento de la población usuaria estuvo satisfecha con ese servicio. Es decir, entre la última valoración del Seguro Popular de 2019, 47.2 contra 58.1 del 2023 de Insabi. Datos del propio Inegi que señalan que la gente le gusta o está contenta o está, acepta más bien el sistema de salud, que por supuesto el presidente ya lo dijo, lo va a mejorar. Familia, llegamos hasta el final de este video. Recuerden suscribirse, activen las notificaciones, comentenme ustedes qué opinan de la caída de la campaña de Xochitl. Yo soy Carlos Contreras y nos vemos en un próximo video.